Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada, pero nada, suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria, escribir esta historia El tema no es caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta Caminar seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz El tiempo clava la daga, haga lo que haga uno Es traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula Huérfanos hace de brújula, se luce y da lenta en celo Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula Esta decima es Pinela, la que Violeta cantaba La de la sílaba octava del payador Vieja escuela y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler La flama sin calma, que arder tenga, que así siga ardiendo Que siga fofureciendo si tiene que florecer En un cordel, a colgar la copla que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena en su altavoz, cada dos Pensando en sacar la voz Oh 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 Amén.